para grabar y ya vamos a la clase de esta semana les voy a hacer la presentación de las instrucciones la leo rápidamente y después vemos las páginas y ahí vemos las dudas tenemos el la clase clase number for the page number 14 am 16 clases de número 4 de la 16 sale al 14 a la 16 y las unidad one y un igual section for personal profile ese es el tema que vamos a trabajar del libro la página 14 y 15 es la tengo unificada en una sola hoja con las instrucciones porque el opener no lo vamos a hacer el reading vamos a copiar las oraciones que están ahí de la a la a la e y responde las vamos a responder con respecto a la lectura que vamos a hacer ahorita en la página 15 eso es lo único que se hace en la 14 vienen solo en las oraciones de la a la e luego nos vamos a la 15 en la 15 vamos a hacer un listening que es voy a vamos a leer la historia del chico que está ahí en la fotografía que vamos a ver en la fotografía después nos vamos no hacemos nada en speaking ni en writing nos vamos a leer en independencia de esa misma página vamos a copiar las oraciones que están ahí y las vamos a traducir si es necesario también vamos a copiar donde dice frase al book y también vamos a traducir si es necesario en la 16 vamos a copiar un cuadro amarillo no pero aquí no hay un cuadro amarillo aquí lo que hay es unas aquí sólo vamos a leer unas palabras a entender lo que está ahí no está se los voy a borrar para que no se confunda y vamos a hacer un juego con dos grupos el día de hoy para hacer un repaso al vocabulario este juego yo los voy a dividir en dos grupos ustedes pueden poner sus cámaras y poner sus sus su sonido y hablar entre ustedes para ayudarse a buscar las respuestas de una sopa de letras cuando encuentren las palabras de la sopa de letras las envía envían en la una screenshot o una fotografía de resuelta la sopa de letras con el grupo nombre del grupo al whatsapp y el primero el primer grupo en enviar es el que gana ahorita les presento la las páginas del libro muy bien esta no se ve muy bien verdad pero sólo tengo esa híjole si me salió bueno voy a tratar de volverles a enviar esta línea en donde está el reading les voy a tomar una foto solo a las oraciones que tienen que mandar porque aquí sólo vamos a leer entonces aquí en el reading dice personal profiles en la página del opener le dije que no se iba a hacer el reading sí pero sólo van a hacer de la a la e le voy a tomar una foto solo a esas oraciones pero vamos a leer lo que dice en cinco minutos con lara entonces aquí tenemos un pequeño cuadrito que no logran ver ahí porque se está muy borroso verdad pero les voy a explicar que lara es one of the winners on the world today vacation contest what is well she like fan out here ella fue una de las ganadoras de la del concurso para irse de vacaciones y dice lara va a hablar sobre lo que ella hace hi lara where are you le están haciendo una pregunta una le están haciendo pero una entrevista y le preguntan hola lara where do you like dice donde 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 eres o donde vives dice i receive in brasil but right now i am staying permítame se lo voy a admitir a unos chicos aquí están i am staying but right now i am staying and the bridge hotel in san francisco dice que ella es del lugar llamado recibe en brasil pero ahora está en el hotel del puente de san francisco la segunda pregunta what are your favorite clothes cuál es tu ropa favorita it depends i often wear jeans and sweatshirt but i like dresses in the summer esto depende yo prefiero usarte playera y pantalón de lona pero sí o sudaderos pero este también vestidos cuando es verano and your favorite color cuál es tu color preferido está una línea porque tenemos que tenemos que investigar o tenemos que ver cuál es el el color favorito dice what is your favorite english word cuál es tu palabra preferida inglés también está en una línea después dice what makes you angry qué haces cuando estás cuando estás enojado la people who don't la no escucho lo que dice la gente what makes you happy qué te hace feliz sunshine a blue skies me la luz del sol y el los cielos azules how do you relax cómo te relajas no está la respuesta what language do you speak es que lenguajes hablas no está la respuesta de la cuatro dice is there so one ever important to you qué cosas son muy importantes para ti what do you mean qué quiere decir do i have a boyfriend que si tengo novio i am not telling you no te lo diré but my mother is very important to me pero mi mamá es importante para mí is there something special you you do every day qué cosas haces especiales en un día todos los días el 5 no está porque esas respuestas están en la de la hasta la e what you are you reading right now que están leyendo ahora a english book call y la winners it is great estoy leyendo un libro llamado los los ganadores de los de los ángeles thank you lara y hacer se despide entonces que tenemos que hacer real five minions with lara and complete the answers with sentence a and y tenemos que completar las respuestas con las oraciones de la a a la e que es lo que ustedes van a copiar entonces lo que van a hacer es que van a copiar todo eh todas las las todo lo que le preguntan a ella que dice en five minions of lara no si quieren le ponen el título así como está ahí y van completando el uno el uno es a podría ser a listen to music podría ser b portugués of course and spanish and i am learning english podría ser c that is easy pink and blank del d cool american say cool all the time o l that is difficult let me think i know i try to help someone every day yo pienso que la respuesta de la uno es la letra c donde dice dar is easy pink and blank rosado y y negro esos son sus colores preferidos entonces en la uno va esta va la letra lo que dice la letra c y así voy buscando cuál corresponde en la dos de la letra a a la e entonces si les voy a mandar foto de esta página porque van a tener que copiar toda la conversación o la la entrevista que le hacen a ella completando las líneas de la ley del 1 2 3 4 y 5 con la buscando cuál corresponde de la a la b la c la d o la y a estas respuestas eso es lo único que vamos a hacer en la página 14 y en la 15 vamos a leer lo que dice con jay serrano y luego nos vamos a la para ver qué para ver qué tiene de diferencia y qué es lo que nos toca que hacer entonces jay serresta si se logra ver bien jay serrano dice en las situaciones dice listen read the profile de listen to an interview with jay and correct six mistake in the profile entonces hay que leer esta entrevista y hay que corregir unos errores que hay en esta en esta lectura en estos párrafos entonces different people lo veamos jay is our winner for the usa and he is from new york he is 17 and lies at home with his parents and sister so his favorite clothes and shorts and t-shirts jay favorite color a red white and green and his favorite word is yes nothing makes him and him angry and his friends make him happy jay relaxes by playing with the with his dog dj in the park he speaks english and of course and he is learning french his friends are very important to him and he misses them now that he is in san francisco finally jay watches tv for half an hour every night entonces cuáles aquí tendríamos que tenemos yo les tendría que enviar un una conversación donde él éste tiene una tiene le hacen una entrevista y este su profile aquí es donde le está diciendo lo que le gusta lo que no le gusta entonces se tiene que buscar con la conversación cuáles son los errores pero lo único que vamos a hacer es copiar lo que dice jay serrano según las instrucciones luego nos vamos a leer nir independence entonces en el a y déjenme ver en la presentación que me toca sólo voy a ver qué me están escribiendo aquí si ya pasé lista no escucha hay alguien que no escucha todos los demás si escuchan chicos shirley dice que no escucha gracias entonces shirley va a tener que salirse e ingresar de nuevo o y o revisar su internet busque señal y regresar revisar la señal porque los demás chicos si escuchan ahorita le doy ingresar a alguien ángeles ok bueno entonces aquí teníamos que en la 14 que íbamos a hacer y reading copiar las oraciones respondentes aquí también tenemos que copiar la lectura y llenar los espacios que quedaron la línea en clase sería copiar la lectura como le había dicho y llenar las líneas con las respuestas de las letras de la a a la e ok entonces si vamos a copiar todo 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 toda la entrevista ok luego en la quinta esa sólo es la 14 nos vamos a la 15 donde dice listening ya leímos el profile entonces escucha la nación luego escribe luego compara lo que está escrito aquí sólo sería copiar la narración entonces el link sólo vamos a copiar lo que dice de jay copiar profile de jay serrano en el cuaderno luego los vamos a leer en independence que es la página que es la parte de naranjada de la hoja que dice copia las oraciones en y traduce qué oraciones vamos a copiar donde dice use a bilingual diccionary sólo copiar use a bilingual diccionary ahorita les voy a presentar eso para que no se vaya entonces en esta página la parte naranja de la a vamos a copiar estas oraciones que tienen los puntitos rojos use a bilingual diccionary use a english english diccionary ask your teacher for help guess from the context ask another student o use the internet copiamos si no entendemos lo que dice traducimos no sólo copiamos qué son estas son diferentes cosas que las personas usan para aprender cómo aprenden inglés usan un diccionario bilingüe usan un diccionario español inglés le preguntan al maestro para que les ayude adivinan qué dice el contexto o le preguntan a un compañero o usan el internet esas son las maneras de traducir si entonces solo copiamos las maneras o los lo que nos están diciendo luego nos vamos la b no se hace la c si copiamos las expresiones ahorita vamos van a escuchar cómo se dice y luego ustedes repiten y después la copian en su cuaderno ok la primera dice of course of course not it is a joke what is happening let me see wow hey i hope you like it independence y what do you mean ahora escuchen y repiten listos of course not no tienen que poner sus micrófonos no tienen que poner sus micrófonos pero si quieren lo hacen it is a joke what is happening what is happening let me see wow hey i hope you like it it depends what do you mean muy bien ahora escuchemos of course not es por supuesto no it is a joke era un chiste en la expresión era un chiste what is happening qué pasa o qué está sucediendo let me see déjame ver wow es una expresión de asusto hey es una expresión para llamar la atención i hope you like it yo espero que te guste it depends eso depende what do you mean qué quiere decir what do you mean ok escuchen de nuevo of course not it is a joke what's happening let me see wow hey i hope you like it it depends what do you mean what do you mean muy bien entonces esto sería lo que hacemos en la página 14 en la 15 solo vamos a leer aquí se ve mejor esta solo vamos a leer lo que dice pero no vamos a trabajar nada en esta página porque nos vamos vamos a hacer un juego ahorita en la página es congratulations vean que está pasando ahí es making friends inside extra haciendo juegos sí astrid en la en la en la solo hay que copiar también sí solo copiar el ejercicio que me interesaba ya lo hicimos que pronunciamos y tradujimos gracias ok entonces en esta solo vamos a leer aquí no hay tarea congratulations que son felicitaciones language links dice cuando alguien gana algo o se gradúa le dicen felicitaciones veamos como muchos como se dice felicitaciones en french en dutch en german en italian en portugués en russian y en spanish o sea en francés dutch no sé qué idioma es alemán italiano portugués ruso y español entonces congratulations se dice en francés en dutch es esta palabra que está en celeste que no sé cómo se pronuncia gefelicitie algo así felicitations en german felicitations esto no sé cómo se pronuncia porque hay una u con una u con diéres y se hay gluco que es que germán felicitaciones felicitaciones en español parabéns que no sé qué idioma es y por balayú que tampoco sé qué idioma es pero estas son las maneras de expresar de decir congratulations felicitaciones en los otros idiomas y en inglés congratulations que es la que estamos aprendiendo aquí se supone que se hacían juegos en la clase pero no se van a hacer porque no estamos presentes sino que vamos a hacer un juego en grupos bueno ahora sí hay dudas sobre lo que vamos a hacer en estas páginas que es poquito prácticamente si quieren les voy a poner el resumen en la presentación para que veamos el resumen en la presentación es de la página 14 vamos a copiar y responder las vamos a copiar la lectura donde dice 5 minutos con Lara y vamos a responder el reading 2 buscando qué letra es la que le corresponde a las preguntas que le hacen luego dice traduce si es necesario si es necesario traduzcan si entienden sin traducir lo dejan así en la 15 vamos a copiar las letras aquí no aquí dice la letra A todo lo que dice en la letra A donde decía usa cómo se traduce o cómo se aprende en inglés usando un diccionario bilingüe un diccionario español inglés etcétera todos los puntitos rojos de la letra C dice que es Facebook letra C copiar las expresiones del Facebook que es la letra C vamos a poner letra C aquí de esa página traduce si es necesario solo copia las expresiones ahorita leímos qué significa entonces solo son esas tres tareas esto vale 10 puntos la fecha de entrega es el viernes 16 que por cierto no sé si ya le dijeron algunos maestros que el último día de clases es ese día el viernes 16 de ahí nos vamos a vacaciones de Semana Santa y regresamos hasta el 5 de abril sí y tenemos recomendaciones a ejercicio es la manera más saludable de quitarse el estrés mucho ánimo no dejen que nada los decepcione lo que pasen o las noticias les quiten el ánimo estamos vivos tenemos que seguir ¿verdad? y la la frase o el pensamiento de la semana es ten mucho cuidado a rechazar a una persona por lo que te cuentan de ella no podemos no sabemos si es cierto lo que nos están contando no podemos rechazar a alguien así y también recuerda que Dios sabe muchas cosas peores de lo que tú haces y Él no te rechaza entonces si Dios no nos rechaza ¿quiénes somos nosotros para rechazar a otras personas? tratemos de ser empáticos y comprender a las demás personas más en estos tiempos tan difíciles ahora sí ¿alguna duda sobre las tareas? si se dan cuenta son bien poquitas en la clase pasada nos mandó otra presentación ah ok déjeme ver ¿de qué grado no era otra no era otra presentación eran otras páginas creo yo ok voy a ver entonces sería sería ver clase pasada de quinto ahorita lo voy a hacer de una vez terminando la clase y se los envío así pueden completar esa tarea si no la han hecho que posiblemente no pero van a tener la semana de semana santa para ponerse el día en un día para que disfruten ah bueno está bien así es gracias por eso se dio cuenta ¿verdad? muy bien y después las mandó al grupo pero yo había visto que eran diferentes porque aparece creo que son los sentidos creo yo que es lo que aparece ah bueno sí debe haber sido de otro grado ajá tal vez fue de cuarto ok voy a revisar eso y se los envío y conforme salgan sus dudas me preguntan ok no hay pena me preguntan en el momento que vayan haciendo las tareas también muy bien este no veo si hay mensajes en chat de los que entraron tarde hay problemas de internet también vieron que a esta hora hay problemas de internet se baja ok entonces una pregunta sí señor cuando terminando el bimestre 16 oh de veras el bimestre son terminan en abril déjeme ver yo no he anotado aquí qué día se termina pero yo creo que planifique para el 30 de abril son 7 clases con 10 puntos cada una llevamos 3 nos faltan 4 semanas sí a finales de abril se termina bimestre el primero señor no a finales de abril o sea la última semana de abril se termina bimestre el 30 de abril sería el final del bimestre el 1 de abril está es jueves santo va a estar de vacaciones ah bueno perfecto ok alguna duda y si no les doy instrucciones de lo que vamos a hacer para el juego que van a hacer ahorita ok no estamos bien si surgen dudas cuando hagan las tareas ya saben que me hablan bueno miren pues qué vamos a hacer les voy a pasar una perdón una sopa de letras ahorita al grupo para que lo tengan ahí por si yo dejo de presentar voy a hacer dos grupos ahorita voy a asignar el grupo azul y el grupo rojo el grupo red and blue ustedes pueden en el grupo interactuar poner su cámara y poner su micrófono hablar entre ustedes y ayudarse para buscar lo más pronto posible las palabras cuando ya las tengan y las encuentren le dan una screenshot o una fotografía y la mandan al grupo con el nombre del grupo grupo rojo o grupo azul en inglés o en español y el primero en enviar ya todas las palabras que encontraron ese grupo gana ok no tiene puntos pero si jueguen por favor entonces ahorita voy a hacer los grupos los voy a asignar voy a compartir pantalla de las palabras que buscan y ustedes pueden interactuar como nos quedan pocos minutos si se corta la si lo saca en la reunión ya no ingresen solo manden al grupo de whatsapp sus respuestas mis perdones hoy mismo voy a enviar las presentaciones para comenzar a hacer la tarea verdad si hoy mismo ajá nomás terminando la clase ok ahorita les 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 hago su grupo y se ponen a trabajar ok yo estaba viendo que los días lunes es cuando más se traba la la llamada en zoom si debe ser por la hora ok porque hubo por un momento que cuando usted estaba hablando se quedó así completamente si yo pude ver que me estaba indicando que tenía mala mi señal bueno entonces se van a sus grupos y cualquier otra cosa me hablan ahorita voy a agregar ingresar de buena orozco no ha entrado ok muy bien vamos a entrar a este ok chicos les voy a presentar ahorita estas son las vamos a buscar estas palabras que están del lado derecho que son es ropa verdad las buscan y cuando las tengan listas me la mandan ahorita se las paso ok ok ahí está ahorita lo voy a mandar al grupo de donde está aquí está señores ya podemos comenzar ya ya pueden empezar sí ok solo nosotros dos estamos o hay alguien más es que yo les mandé invitación ellos tienen que recibirla tal vez no la han recibido señor hay no o hay que enviárselo nos salimos o no o hay ok chicos aquí está ya la sopa de letras busquen las palabras en cuanto las tengan listas me las mandan en una fotografía con el nombre del grupo al chat de whatsapp pines aquí está también algo así arriba hay uno que se llama pines cuatro algo así hay un el último under guard como van ya casi terminan ah ya me mandaron uno vamos a ver ah yo lo mandé bueno ahí lo mandé el grupo ah lamento que no se puedan conectar mario copiado al dany no tenga pena muy bien pueden comentar en tus redes pongan sus micrófonos pueden poner sus cámaras interactúen ayúdense a buscar las palabras y cuando ya las hayan encontrado todas me las mandan al grupo de chat de whatsapp bueno bueno señor ok si platiquen entre ustedes y apóyense esa es la idea que que compartan porque lamentablemente no lo podemos hacer en vivo en la en la clase pero aquí traten de compartir nos vemos en la clase la que se llama pines hasta abajo está la última está bien es under under Wix algo así entonces vamos a ver ¿Qué le pasó a Shelly? No entró al grupo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.